Nos vamos hasta el Palacio de la Moneda, a esta hora está hablando el presidente Gabriel Boric en el lugar, escuchemos. Sus integrantes son los siguientes, va a estar presidida por María Jaraquemada, quien es abogada de la Universidad Católica, con magíster en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III y posee 17 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas anticorrupción, de transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático. Actualmente directora de Chile Transparente. Participa también don Ramiro Mendoza, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Fue Contralor General de nuestra República desde abril del 2007 hasta abril del 2015. Además, decano de la Facultad de Derecho de Adolfo Ibañez y actualmente presidente del Colegio de Abogados Asociación Gremial. Es un currículo muy largo, no voy a leer el detalle, pero ustedes conocen a Ramiro y en general a quienes están aquí presentes. El siguiente es don Ignacio Rarazabal, quien es director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Y desde el 2006 ha estado involucrado en estudios sobre el aporte de la sociedad civil en Chile. Es miembro de la Sociedad Internacional de Investigación en el Tercer Sector y además doctor en Política Social en LSI, en London School of Economics. Y tuvimos la suerte de coincidir en la Comisión por la Infancia, convocada en su momento por el presidente Piñera. Francisco Agüero es también integrante de esta comisión, quien es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Profesor asistente del Departamento de Derecho Económico de la Facultad, en donde se desempeñó como director entre 2018 y 2020. Además de magíster en regulación económica y competencia. Además tiene un largo currículum y trayectoria en el sector público, como por ejemplo asesor jurídico en la Comisión Nacional de Energía. Secretario abogado del panel de expertos para la Ley General de Servicios Eléctricos, entre muchos otros. Nos acompaña también a la distancia, que no aparece en el encuadre porque está en este momento en Alemania, pero estuvo presente en la reunión que tuvimos previamente, Janet von Woldersdorf, quien es economista especializada en transparencia y sostenibilidad, ingeniera comercial de la Aachen University, especialista en gestión por resultados y presupuestos de la CEPAL y que además integró el Consejo de Modernización del Estado y fue presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para el Gasto Público entre 2020 y 2021 y también titular del Consejo de la Sociedad Civil del COSOC de Chile Compra. Actualmente es consejera del Consejo Fiscal Autónomo y directora de la Fundación Chile. Y será su secretaria ejecutiva, Valeria Lubert, quien es abogada de la Universidad de Chile, Master in Law and Government de la American University y actualmente secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública Transparencia de Secpress. También fue asesora legislativa de la División Jurídico-Legislativa de este Ministerio durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. Esta comisión tendrá un plazo de 45 días para poder entregar propuestas en torno a los siguientes objetivos específicos. Uno, identificar las fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas de la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado. Dos, proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación de estas instituciones con el Estado que faciliten el conocimiento por parte de toda la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades. Tres, proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones colaboradoras del Estado a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos. Y cuatro, revisar los mecanismos de control, rendición y cuentas, así como las propuestas para prevenir los conflictos de interés. Agrego además, quinto punto, el proponer sanciones por el mal uso de los recursos públicos. Me interesa destacar no solamente la tremenda vocación de quienes van a integrar esta comisión, sino que van a contar con todo el apoyo y respaldo del gobierno para poder realizar su trabajo, por cierto, con además independencia, poniendo todos los antecedentes que requieran a disposición. Y permítanme decirles algo que les dije a ellos recién en la reunión que tuvimos de Constitución. Esta no es una comisión para la foto. Esta no es una comisión cuyo informe y recomendaciones que nos entreguen en 45 días más va a quedar guardada en un cajón llenándose de polvo. A mí, personalmente y como gobierno, lo que nos interesa es implementar las recomendaciones, dar las discusiones que correspondan en el Congreso, por supuesto, donde va a haber una deliberación respecto a los aspectos que sean en materia de ley, pero también en materia administrativa implementar desde ya. Acá no queremos que esto sea solamente pensando en salidas políticas de la crisis, sino en cómo mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil con el Estado pensando en las personas. Porque acá no podemos perder de vista que todo este debate se trata de cómo creamos una mejor calidad de vida para quienes habitan nuestro territorio en lo largo y ancho del país. Los dejo entonces con los comisionados y el ministro Álvaro Elizalde, la ministra Camila Vallejo y la subsecretaria Macarena Lobos, quienes van a estar también trabajando en esta instancia. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes, por cierto. Las palabras del presidente Gabriel Boric acerca de esta comisión de expertos por la probidad que va a tener 45 días para generar nuevos mecanismos de transparencia y también de fondos de establecimiento, también de las instituciones en el traspaso de estos fondos. Escuchamos al ministro Álvaro Elizalde. La relación entre las instituciones privadas, sin fin de lucro y el Estado, en el marco obviamente de un destacado equipo de expertos y profesionales para la probidad y la integridad institucional. Son personas de destacada trayectoria, los currículums se van a distribuir a los medios de comunicación, toda vez que si le diéramos lectura podríamos estar un rato bastante extenso en este punto de prensa. No obstante, lo que nos interesa es básicamente remarcar la contribución que va a realizar esta comisión, sobre todo para proponer distintas políticas públicas, cambios legislativos, por cierto, otro tipo de iniciativas que nos permitan mejorar los estándares en esta materia. Va a encabezar María Jarquemada esta comisión, así que voy a proceder a darle la palabra. Después los comisionados también van a hacer uso de la palabra y vamos a contestar todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias. Ahí están las palabras del ministro Irizal. Bien rápido, estamos escuchando justamente a María Jarquemada, quien va a presidir esta comisión de expertos por la probidad. Ella fue obviamente parte de distintas instituciones en virtud de la transparencia y también el combate a la corrupción en nuestro país y también en varias organizaciones internacionales. Escuchemos un poquito más de lo que está sucediendo en el Palacio de la Moneda. Que están distintas a las organizaciones sociales o que cumplen un rol de provisión de bienes y servicios públicos, pero efectivamente desde el sector privado. Así que la idea es poder revisar el diagnóstico que nos dijo el presidente de cómo está funcionando y hacer propuestas de mejora para que efectivamente haya mayor transparencia, rendición de cuentas, pero también teniendo en cuenta el perfil de estas organizaciones y la eficacia y la eficiencia con la que tiene que actuar en conjunto muchas veces con el Estado en la provisión de bienes y servicios. Sí, ahí estaban justamente las declaraciones de María Jarquemada, quien va a presidir esta comisión de expertos por la probidad. A ver, vamos a justamente buscar sus integrantes. Está justamente la abogada María Jarquemada, quien ha trabajado en distintas organizaciones, por ejemplo, estuvo en Ciudadanía Inteligente, donde fue directora de incidencia e investigación y también en espacio público. También, por ejemplo, se va a contar con Ramiro Mendoza, ex contralor general de la República. También Valeria Luber, quien es directora de democracia y anticorrupción en espacio público. Ignacio Irarrazabal, quien actualmente es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. También está el profesor Francisco Agüero Vargas, abogado de la Universidad de Chile y también profesor asistente en Derecho Económico, y quien han hecho varios trabajos, obviamente, relacionados con organizaciones en el país y también organizaciones privadas. También está Jeanette von Forzerdorf, quien también es legalmente, quien también ha trabajado en distintas materias. Ella es ingeniera comercial alemana, pero también estuvo en el observatorio fiscal. Distintas herramientas, distintas mentes, distintas opiniones para avanzar. 45 días va a tener esta nueva comisión creada por el presidente Boric, que va asesorablemente en un nuevo proyecto de ley distinto para avanzar en prohibidad y mayor transparencia en el traspaso de fondos desde el Estado hacia organizaciones privadas. A ver si podemos escuchar un poco de lo que está hablando el ministro Irizalde por las preguntas que están haciendo también los colegas de la prensa. ...los plazos que establece la ley. Y obviamente se va a ser completamente transparente a la hora de entregar esta información y por tanto la ministra vocera ha señalado que se va a entrar en formación al menos de los últimos cinco años, entendiendo que los procedimientos que se han aplicado no distan desde el punto de vista de las decisiones administrativas a lo que ya existía en nuestro país. Y por tanto total transparencia para que finalmente sean los ciudadanos, las ciudadanas y los propios parlamentarios en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras lo que determinen, lo que proceda respecto a esa información. La comisión entonces no va a funcionar en base a requerimientos, va a funcionar en base a lo que ya se conoce. Buena pregunta. Es que el rol de la comisión no es hacerse cargo de los requerimientos de información que realicen los ciudadanos o ciudadanas o los parlamentarios y parlamentarias. El rol de la comisión, y por eso es un destacado grupo de académicos y expertos en el área, es elaborar propuestas, como lo ha señalado el presidente en el marco de 45 días. Sobre la base de esas propuestas obviamente se van a implementar determinadas políticas públicas en distintos ámbitos. Unos dicen relación con eventualmente proyectos legislativos, pero podrían haber otras iniciativas que la comisión proponga y obviamente tendrán que ser implementados precisamente para elevar los estándares en esta materia. Por eso hizo una comisión ministerial para la regulación de las relaciones entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Y obviamente una vez que la comisión elabore el informe, sobre la base de ese informe se adoptarán determinadas medidas por los órganos políticos para su implementación. ¿Van a recibir en audiencias a, por ejemplo, parlamentarios? ¿Van a poder tener vínculos con algún otro experto que puedan llamar a la comisión o solamente va a operar a nivel interno, digamos? Es la comisión la que terminará la metodología de trabajo, pero obviamente se acostumbra en este caso, puedan escuchar a determinados actores cuya opinión sea relevante a la hora de arribar a las propuestas que van a generar en el plazo estos 45 días. La consulta es el ministro Elizalde y ha sido una aclaración muy importante. Si bien se genera tras esta crisis, no responde a esta crisis y a lo que ocurra justamente en materias que pidan los parlamentarios y tal vez, bueno, no hay órdenes. Finalmente ellos van a trabajar en finalmente cambiar lo que es el sistema de traspaso de estos dineros, sobre todo de instituciones sin fines de lucro por parte del Estado, quienes reciben estas organizaciones justamente estos dineros. Vamos a estar obviamente ampliando esta información en nuestras próximas sesiones de Chile Visión Noticias y en chbnoticias.cl por la creación de esta comisión de expertos por la prohibidad para darle un poquito más de transparencia y certeza también de quienes están recibiendo los dineros que vienen desde el Estado, que se están traspasando a organizaciones privadas finalmente, sin fines de lucro, ok, se puede entender, pero que son privadas y que hay obviamente un secretismo, no hay una obligación por ley a ser tan abiertos como lo es el Estado en nuestro país.